Hola. Esto por lo del otro día. Gracias por fiarme. De nada. Qué calor, ¿no? ¿Tiene pilas? ¿Eh? Que si tiene pilas. Sí, claro. Sí, claro. Da igual. Dijo que el aire no llega aquí. Yo soy el aire. Bueno, pues, hasta la próxima. Miremos. Muy bien. Sí, señor. Así se hace, campeón. ¿Cuántas veces tenía que venir? Oye, dile algo. ¡Espabílate! Sí, me lo hizo un soltero de 50 años que aún vive con sus padres. Separado. Separado, sí. Mira, en esta vida, estas oportunidades hay que aprovecharlas. Porque si no sabes lo que pasa, desaparecen. Se esfuman. ¿Qué? ¿Qué? Melones. Me acaban de llamar. No he crecido en una partida de melones de primera calidad, no he crecido en los que. Etiqueta negra. Me voy ahora mismo o los perdemos, chiquillo. ¿Qué? ¿Me cubres? Es un chollo de carregar un par. Etiqueta negra. Etiqueta negra. ¿Qué? 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 Estabar en esta vida. ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¿No ves que esto es un atraco? ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¡Joder! 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 ¡Podría haber pegado un chilo! ¡Me acababa! ¡Solo es pasta y no estoy yo! ¡Tampoco vais a soñar mucho daño! ¡En los brazos y tus brazos! ¡Gilipollas! ¡Los visitas y las putas miraditas! ¡Los visitas! ¡Los visitas! Ya está bien... ¡Lo siento... Lo siento. Por cierto... Soy Alex. ¿Quién está? Sí. ¿Qué? ¿Todo en orden? Sí, todo perfecto. Ya tiquete, bicho. ¿Eh? Mira. Etiqueta... Etiqueta negra, sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí. No. 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 No.